continuamos señoras y señores señoras y señores amigas y amigos del signo de leo vamos con los amigos y amigas del signo de leo recordándote es un horóscopo general para toda esta semana vamos a ver qué sucesos vas a vivir en el transcurso de esta semana vamos a ver qué mensajes trae el universo para ti en el transcurso de esta semana por eso bienvenido comenzamos esta semana maravillosa deseándote mucha buena vibra y recordándote tengo un curso un curso de de tarot donde vas a tener la dicha la oportunidad para poder aprender un arte un oficio una manera de vivir y de ahí en adelante comienza tu desprendimiento un nuevo camino de vida ahí comienza tu nuevo camino de vida entonces este permite un minutico por favor quien vivo déjame porfa verifica que akira no se salga para la calle no se salga para la calle porfa ok entonces bueno es un aprendizaje que tú vas a tener es una manera un aprendizaje que tú vas a tener para que puedas puedas avanzar en tu vida ok para que puedas avanzar en tu vida cuando tú te inscribas aquí está aquí está el número telefónico más 1786 961 5286 ese es el número telefónico ok aparte vas a tener la oportunidad de recibir tus cartas tus cartas del tarot tu libro de 100 rituales del codigo hermes y el libro de los siete secretos del tarot en hay el libro de los siete secretos del tarot en hay así que bueno deseándoles mucha pero mucha buena vibra ahora atención cómo estás tú ahora vamos con numerología número 1 de leo vas a tener una posibilidad yo te veo como que montando tu negocio yo te veo que algo va a surgir en tu vida que vas a montar tu negocio número dos, vas a estar enamorado enamorada vas a tener sentimientos de amor con alguien numerología tres, te viene una gran suerte nunca imaginaste que podría llegar este momento en tu vida numerología cuatro, un viaje a usted le viene un viaje, a usted le viene un importante viaje numerología cinco tú te vas a preocupar por tu salud, por tu bienestar te vas a preocupar por tu tranquilidad por tu armonía numerología seis el dinero, la suerte y la fortuna hay una frase muy común y dice más espesa es la sangre que nos une que la diferencia que nos separa y esto habla aquí hay alguien que con todo su dinero con todo el dinero que tiene quizás no siente la felicidad que necesita hay alguien que no tiene dinero y es demasiado feliz vive la vida feliz y no tiene preocupaciones numerología siete te va a tocar te va a tocar hablar te va a tocar hablar con un abogado para resolver un asunto jurídico quizás es un juicio una demanda o tal vez tengas que enfrentar un problema de tipo legal numerología ocho llega una criatura va a llegar un bebé o te enteras de la noticia que hay un embarazo o te enteras de una noticia que te mueve la fibra del alma que te mueve la fibra del corazón que te mueve los cinco sentidos numerología nueve se parte la diferencia con alguien tú partes la diferencia con una persona que no te merece tú partes la diferencia con alguien que no merece tu amor y tu cariño primer decanato del signo de Leo bastos el juicio espadas bastos aquí dice tú vas a invitar a tu madre o a tu padre a comer porque tú le vas a dar una noticia esta semana muy positiva pueda que estés embarazada o vas a ser papá o se te va a presentar la oportunidad para comenzar una carrera un proyecto profesional en otras tierras esta semana tú vas a sentir la necesidad de estar con alguien que a ti te gusta que se pueda vivir a trabajar a otras tierras a otra ciudad a otro estado a otro país y por cosas de la vida te manda a llamar para que te vayas con él o te vayas con ella tú vas a pedir una cita en un centro médico en un centro de estética para hacerte un tratamiento para hacerte un examen médico para darte una ayuda clínica o para restablecer tu salud hoy tú vas a hablar con alguien y le vas a invitar para que en cuatro días cinco días vayan a un lugar espiritual para conocer un psíquico una psíquica con quien tú te vas a leer las cartas te vas a leer un oráculo de adivinación y vas a tener la oportunidad de comenzar una nueva vida vas a conocer una persona cuyo nombre empieza por este Sandra Saúl Samuel Sandy Soledad Santiago y esta persona tiene algo que ver con la parte espiritual en tu vida tú te vas a encaprichar con alguien que quizás la vas a ver con buenos ojos pero resulta que esta persona no es lo que tú crees conveniente para tu vida vas a recibir un mensaje antes de acostarte vas a recibir un mensaje a nivel espiritual que te va a mover la fibra del alma y del corazón vas a recibir un mensaje espiritual esta semana tú vas a tener manifestaciones espirituales de yabú premonición precognición post cognición polifonía vas a tener telepatía sin hilo vas a tener transmigración metensicosis o vas a experimentar algo que tiene que ver con la parte espiritual o te consultas o te haces una limpieza o te haces un despojo de liberación o te das una ayuda espiritual segundo decanato al amigo de tres días no se le enseña no se le educa tú vas a planificar una mudanza vas a terminar una relación con alguien que no te merece vas a inscribirte en un colegio un instituto en una escuela para formarte para capacitarte en una carrera en un área donde te vas a desempeñar y desenvolver con gratitud vas a descubrir que alguien a quien tú tenías a tus lados a quien tú tenías acobijado acobijada habla mal de ti a tus espaldas con su mamá o con su papá haciendo eco de que tú la tratas mal o que tú lo tratas mal espadas oros y copas como que te devuelves a un viejo amor porque todavía no has podido olvidarla todavía no has podido olvidarlo y quieres como que probar a saber si de verdad aún existe el amor con esa persona o es un mero capricho harás una remodelación en tu casa pondrás paredes arreglarás techo arreglarás ático donde han habido algunas filtraciones o algunos problemas eléctricos que han causado problemas en tu casa en tu hogar segundo decanato vas a notar que alguien te está viendo de lejos te va a ver de lejos esta persona se va a fijar en ti y va a buscar la manera de acercarse de tener contacto contigo para entablar una amistad una persona religiosa entre miércoles jueves va a llegar a tu vida y esta persona te va a hacer ver algo que quizás nunca en tu vida has visto de la noche a la mañana ves un número 1918 y ese número entre jueves viernes y sábado significa algo grandioso en tu vida que va a suceder que va a suceder espadas copas y oros tú le vas a hacer una oración a un santo de tu devoción porque has tenido perturbaciones y esta semana va a ser una semana de limpieza de baños de purificaciones de despojos de canalizaciones porque quieres que llegue la prosperidad a tu vida tercer decanato del signo de Leo primero que te viene un viaje segundo el reencuentro con la familia que tienes tiempo que no ves ser un enamorado o una enamorada con quien tú tenías una relación antiguamente va a querer volver contigo te va a querer buscar porque aún no se haya sin tu presencia tú marcaste un antes y un después en la vida de alguien que no te ha podido olvidar alguien va a querer como que reconquistarte volver a enamorarte pero hay una frase que dice para atrás ni para agarrar impulso tú vas a ser el centro de atracción veo que hay una persona te va a invitar para una reunión para una fiesta para un compartir una celebración de tipo religioso de tipo espiritual escucharás tambores escucharás un canto en una lengua que no conoces va a haber mucha comida van a haber personas vestidas con trajes de gala y te va a llamar mucho la atención el trono el centro o la reunión donde van a estar ubicadas todas las personas tercer decanato saludos Laura Guzmán Laura tú estás en Cancún tú estás en Cancún pronto voy a estar en Cancún dos días voy y da por vuelta Catiusca Catiusca el curso estamos esperando que las personas terminen de afianzarse en el curso como tú sabes ya tú sabes cuál es el costo ya lo dijimos en la recepción y si quieres saberlo el costo tú mandas un mensaje a este número telefónico tú mandas un mensaje a este número telefónico y ahí te van a dar toda la información ok y el curso cuando estemos activos vamos a comenzar y va a durar un mes son 32 horas presentación de tesis examen participación las personas van a tener oportunidad de probar su experiencia de probar su capacidad o sea todo así que y va a ser interesante ok continuamos vamos con mándame mensaje al WhatsApp Laura vamos con la parte de la salud espadas en la parte de la salud para bastos veo que esta semana viene una semana ajetriada una semana movida una semana enérgica o sea tiene que estar preparado preparada con tu vianda porque te viene demasiadas cosas por un lado la familia por un lado el trabajo por un lado las deudas vas a estar como cierto cierto malestar bájale dos no tomes decisiones aceleradas no tomes decisiones desacertadas ve con calma para que no te vayas a equivocar y por otro lado veo que en la parte de tu salud necesitas buscar la manera de ordenar tu punto energético tu energía del kundalini tus chakras hacer shakras magikari reiki o una limpieza con cristales de cuarzo para alinear tus puntos energéticos y un baño espiritual con aguas aromáticas con aguas aromáticas en la parte económica no podemos dejar que el dinero se escape de las manos o sea no podemos permitir que el dinero se te escape de las manos esta va a ser una semana que el dinero va y viene va y viene va y viene entonces tú no puedes permitir que el dinero se te escape de las manos leonino leonina porque hay una energía tal vez hoy te ganaste mucho dinero espectacular y mañana martes wow el miércoles wow problemas económicos y el jueves problemas económicos entonces bájale dos me explico en la parte económica tenemos que buscar la manera de afianzar el dinero de esta semana esta semana en la parte económica veo demasiados gastos por parte tuya no mides los gastos en la parte de tu trabajo te lo dije veo que aquí yo siendo tú antes de asociarte con alguien piensa bien las cosas porque en tu trabajo aquí hay personas que o sea te van a poner trabas te van a poner trabas hay alguien que a nivel religioso va a buscar la manera de ayudarte para que primero logres la estabilidad segundo para que gane billete y tercero para que tengas un equipo que te pueda ayudar en la parte laboral un bien con un mal te pagan que quiere decir esto tú vas a ayudar a personas y esas personas se van a revertir en tu contra se van a revertir en tu contra y el problema está en que en el trabajo hay personas que te tienen envidia en el amor en el amor la carta del loco tres de espadas si bien es cierto hoy estás tranquilo estás tranquila estás en armonía o tú le hiciste algo a tu pareja o tu pareja te hizo algo a ti o tú le hiciste algo a tu pareja o tu pareja te va a hacer algo a ti porque aquí dice o sea te estoy avisando con tiempo para que tome las tome las previsiones aquí dice la cosa en la pareja viene fuerte o una discusión una posible ruptura o te descubren una infidelidad o te descubren algo que no debes o alguien te estoy alertando con tiempo para que sepa tomar la decisión si tú sabes que vas a tener una discusión pájalo si tú sabes que te van a descubrir algo en el celular no lo hagas si tú sabes que te van a descubrir saliendo con alguien no salgas evítate que te metas en problemas mayores y te digo algo más te digo algo más alguien apuesta a tu fracaso pero sabes que tiene que volver a nacer tiene que volver a nacer solteros bastos espadas alguien te quiere robar la suerte pero tu ángel de la cuerda va a revertir todo eso te estoy mintiendo con tiempo alguien te quiere quitar la suerte esta semana por ser buena gente por querer ayudar a la gente por querer apoyar a la gente por querer respaldar a la gente alguien quiere robarte la suerte alguien te quiere quitar la suerte pero tú sabes lo que va a suceder que eres tú quien se va a llevar la suerte de esa persona eres tú la persona que se va a llevar la suerte de esa persona eres tú soltero soltera que se va a beneficiar con la suerte de esa persona Divorciado, divorciar. Ha llegado la hora de que tú comiences una nueva relación. Ha llegado el momento de que tú comiences una nueva, una nueva relación, sobre todo estabilidad. Esta va a ser una semana. Donde tú vas a querer como darte una nueva oportunidad, darte un respaldo, darte un respiro, darte una atención, darte un apoyo, date una guía, date un soporte. Y te digo algo. Lo que tú estás escuchando es un alerta. Lo que nunca te imaginaste es que podía suceder. Es un alerta de lo bueno que va a suceder en tu vida hoy y en el transcurso de esta semana y un alerta de las cosas que puedes evitar para que no sucedan. No todo el mundo tiene ese privilegio. No todo el mundo tiene ese privilegio. Tú sabes lo que es? Tú sabes lo que es maravilloso que tú tengas el privilegio de que algo te va a suceder positivo y de que algo negativo que va a suceder. Tú lo puedes evitar. Eso no lo tiene todo el mundo. Ya regreso con Virgo. Ya regresamos con Virgo.